San Salvador de noche esconde imágenes propias de un mundo imperfecto, de noche brilla lo que muchos no quieren ver. Mientras la ciudad duerme las calles son invadidas por los que venden placer y por los que están dispuestos a comprarlo. Este es el San Salvador de la lujuria, el San Salvador de la sobrevivencia, el de la perversión. El mundo de la prostitución está habitado por personajes marginados por unos y buscados por otros. Aquí están todos los juzgados por una sociedad que los condena a brillar cuando el sol se pone. Cada personaje encierra una historia de hambre, de necesidad, de falta de dignidades. ¿Por qué te dedicas a eso? Por mi hija, por el que el papá de la niña no me ayuda económicamente, entonces solo yo por ella. Y he metido papeles y nunca han salido nada, pues entonces como de una forma o de otra tengo que sacar adelante a mi bebé. ¿Tú has buscado trabajo? Sí. De todo un poco de display en los superes, en fábricas, en todo eso, he metido papeles y no ha salido nada. El comercio sexual no es propio solo de mujeres. En las calles capitalinas cada vez son más los travestis y transexuales que satisfacen los deseos de muchos que viven una doble moral. Los que venden placer aseguran que lo hacen porque para ellos no hubo oportunidades, para ellos no hubo aceptación. ¿Qué te llevó a ti a trabajar de esto? La necesidad para comenzar. La necesidad, luego la costumbre, el no encontrar trabajo de ninguna otra cosa, entonces lo único que queda. No es el trabajo más fácil, es lo más, o sea, lo único que te queda. Ahora, ¿pero el no encontrar trabajo en tu caso ha significado discriminación por el hecho de ser lo que sos o simplemente ya eras y te decidiste dedicarte a eso? No, es por discriminación, o sea, claro que no me gustaría trabajar de esto, ahora ya me acostumbré, es lógico, pero igual en un principio no me hubiese gustado trabajar de eso, o sea, no estaba en mis planes. La mayoría de travestidos y transexuales provienen de marginales. Nadie conoce su historia, ni la identidad que esconden bajo su exótica vestimenta. Ellos lo único que saben es que durante unas horas vivirán la ilusión de lucir como una mujer. Para estos personajes la vida parece fácil, pero a veces también se torna una pesadilla, que deja marcas o que puede causar la muerte. La primera vez me dieron nueve balazos, la segunda vez me dieron cinco, de las cuales las dos he hecho la denuncia, la primera vez estuve en juicio, dejaron libre a la persona que me lo hizo por tener alto rango en lo que es militar, ¿verdad? Lo engañan a uno diciéndole que le pagan luego, después que ha pasado todo y a veces eso es vir mentira, es pura mentira. Varios, a base a eso se basan los riesgos. Cuando a veces lo llevan a uno a moteles bastante lejos de acá, de San Salvador, y allá lo bajan a la punta de pistola. Cuando ya uno va saliendo. ¿Qué piensa Daniela en el momento que se va a subir en el vehículo de un desconocido? Lo primero que pienso es que voy con Dios. Y lo primero que le pido es que me cuide mucho. En El Salvador ejercer la prostitución no es delito. No existe ninguna ley que la regule. Lo único que existe es una ordenanza que establece sanciones por actos inmorales en la vía pública, vigente solo para San Salvador. Para imponer una multa debe comprobarse que hubo dinero a cambio de sexo. No es falta que una prostituta o un travesti ofrezca sus servicios en la vía pública. Que se encuentre, que esté parada, que pase por la plaza. No. Eso no es sancionado. El momento de ofrecerlo, sí. Y ahí se aplica para quien ofrece y para quien requiera. Y para quien requiera. ¿De cuánto cae esta falta? Ah, de 300 a 1000 colones. La prostitución en las calles de San Salvador es un submundo paralelo al nuestro. Un submundo donde conviven las perversiones, las aberraciones, el SIDA, la pobreza, la necesidad y el dinero fácil. La llamada por muchos es la profesión más antigua del mundo. Es para este grupo de salvadoreños la única forma que por el momento tienen para ganarse la vida. Y es que si bien el estigma social en contra de ellos es muy grande, lo único que piden es que se les respete, ya que al final son seres humanos como todos nosotros. Para finalizar esta serie de reportajes sobre los rostros nocturnos de San Salvador, les invitamos a que nos acompañen mañana a un recorrido por la zona rosa en un viernes por la noche. Para El Noticiero, Julio Rosales.